Cuba, España, Inglaterra... El y el Tirito, el que vino a ver. No, el y el y el. Ya acaba de entrar. En el Tirito, el que vino. El que vino a ver el Tirito, el que vino a ver. Tiene que menedura, tío, mira qué grande. ¡Los 합니다, viejo! ¡Los 합니다, viejo! ¡Vamos a ver esto! ¡Bien, sí, go! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Gracias. 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 2nd time 3rd and last round 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 3rd and last round